Bueno, sí, efectivamente, tal cual nos habíamos comprometido en campaña de comenzar con el pavimento en los barrios. Y esta obra de infraestructura tiene un valor significativo, porque hace mucho tiempo que ahí en este barrio no se hacía nada. Y una de las últimas obras que faltaban ejecutar es precisamente el pavimento, porque esta obra se hace con el Fondo de Infraestructura Provincial, que se votó el aplín de año en la legislatura, y la gobernadora nos otorgó a los municipios ese monto que yo ya les he adelantado para distintas obras. En el caso de Bragado, nosotros habíamos previsto la avenida Circunvalación, el polideportivo, la planta de reciclado y el pavimento. Cuatro obras, bueno, las otras tres ya están en plena ejecución y faltaba comenzar con el pavimento, que es lo que hemos hecho en el día de hoy. Esta entidad ya empezó hace unos cuantos días, pero en este momento se comenzó a echar hormigón en la calle del Busto. Esta obra ya ahora comienza sin solución de continuidad, vamos hasta terminar. Y bueno, queríamos informarlo de todas maneras de que finalmente estábamos comenzando con esta obra también. ¿Cuántas cuadras son? Estas son alrededor de 30 cuadras en total, van a ser unas más de 20 en esta zona. Y vamos a terminar la calle Buenos Aires, que es la avenida Prolongación de la calle San Martín, hasta el Complejo Deportivo Municipal. Y también terminar esas dos cuadras de Hermanos Islas hasta Sarmiento, que quedaron inconclusas desde hace muchos años, que está desde el hospital hasta la calle Sarmiento. Todas estas cuadras de pavimento se van a empezar a hacer en este momento hasta terminar. ¿Hay un plazo ya previsto para la finalización de todas estas cuadras? Nosotros como son independientes una obra de la otra, las vamos a ir haciendo en la medida que el tiempo nos acompaña y que nos llueva y demás, las calles se van a ir haciendo. Nosotros la idea es para fin de año tener la mayor cantidad de cuadras terminadas. Si Dios quiere y la empresa sigue trabajando como hasta ahora, la avenida Secundalación, va a estar terminada antes del fin de año. Esas 450 metros que se están haciendo ahora. Y el polideportivo ya tiene otra fecha porque es más compleja la realización. Son obras de mayor envergadura y entonces eso va a ser a mediados del año que viene. ¿A cargo de quién está esta obra? ¿Quién es la realización? Esta obra se hace por la administración porque nosotros tenemos con el material de la COSPU, el hormigón, y el personal del corralón y de obras públicas, logramos hacerla por la administración, de manera que podemos ahorrar mucho dinero y hacer más cuadras todavía. ¿Tiene costo para el vecino? Sí, todas las cuadras tienen costo para el vecino. Lo que nosotros vamos a hacer es generarles la posibilidad de que todos puedan tener el pavimento y lo puedan pagar. Esta obra, inclusive, hay vecinos de esta zona que tienen el cordón cuneta pago hace muchísimos años. Eso también se va a contemplar porque la verdad es que si bien la provincia no tiene que recuperar el monto, el Estado sí, porque nosotros necesitamos seguir haciendo más pavimento y el vecino va a tener que colaborar con un pago que luego diremos y con cada uno de ellos en su momento. ¿Cuánto cuesta ser una cuadra de asfalto? Y yo, la verdad, no tengo el costo fino, pero estimo que por administración estará en el orden de los 700.000 pesos. Es posible que me equivoque, por lo tanto, los ingenieros que me tengan un poco de compasión. Una puede estar en el orden de los 600.000, 700.000 pesos, según lo que hemos hablado con el ingeniero Bolini. Bueno, y una pregunta ahora, con respecto a la calidad del pavimento, porque muchas veces también no basta con hacerlo, sino con que quede bien. Bueno, la calidad del pavimento es óptimo. Es un pavimento que está hecho con las medidas y con las especificaciones que se exige. Y la verdad es que si ustedes ven el pavimento que estaba en la avenida Combate San Lorenzo y con el que se hizo, van a ver cuál es la diferencia y la verdad que nosotros en este aspecto vamos a cuidar muchísimo la calidad para que el vecino tenga en serio un pavimento para toda la vida.